¿Qué es la enfermedad pulmonar crónica? Una de las enfermedades que más frecuentemente ocasionan ingresos en un hospital son las enfermedades pulmonares crónicas. Y dentro de estas, la causa más frecuente a su vez es la infección respiratoria. Los pacientes con una enfermedad pulmonar crónica, como es la bronquitis crónica, se infectan e ingresan de forma repetida a lo largo del invierno por procesos que no solamente se pueden tratar con antibióticos. Lo habitual es que el paciente ingrese, aprenda los ejercicios, pero luego con el paso del tiempo esa necesidad de hacer ejercicio se diluye y el paciente deja de realizarlos, con lo cual el cumplimiento de un tratamiento sumamente eficaz se pierde. Lo que hemos planteado es que a los pacientes que ingresen por un proceso infeccioso debido a una enfermedad pulmonar crónica, enseñarles durante el ingreso hospitalario cómo manejar las videoconsolas, dispositivos tecnológicos que son de bajo coste, que son accesibles, para utilizarlas de una forma rentable y habitual en el tratamiento basado en el ejercicio que tienen que realizar en su casa. Creemos que podemos aprovechar la existencia de dispositivos en el mercado que son accesibles a cualquier ciudadano para darle una intención más lúdica, más divertida, a algo que es sumamente eficaz en el tratamiento de los enfermos pulmonares crónicos. Sabemos también que el ejercicio, sobre todo de miembros superiores, tiene mucho beneficio en estos pacientes.